Ya que usted eligió a Leónel Fernández, o como Leónel Fernández es el virtual contrincante real, atendiendo a lo que dicen las encuestas, entonces usted tiene que tener un acercamiento a los otros partidos políticos de oposición para crear, ¿verdad?, concertación, para crear fuerza. Y de manera muy particular a Danilo Medina, porque es el otro partido político de oposición que representa fuerza. Hay tres partidos importantes en este momento, el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Entonces, está más que claro que para el presidente Luis Abinader lograr algún tipo de alianza con Danilo Medina no será gratis. Y mucho menos cuando Danilo Medina y el PLD han sido víctimas de la política judicial de este gobierno en el cual le tiene varios expedientes y, de manera muy particular, todos cercanos a Danilo Medina en el sentido de que quienes están involucrados en los expedientes, presos, de una u otra manera, ahora le cambiaron la prisión, realmente la prisión domiciliaria, pero son sus hermanos, sus cuñados, sus más cercanos colaboradores. A mí me parece, a mí me parece extraño que a una semana, dos semanas de ellos haberse visto y luego de que el asesor le hizo esa sugerencia al presidente Luis Abinader, me parece muy casual, muy extraño, me llena de escepticismo, de incógnita, que ahora de repente se le cambie la medida de cohesión por una más benigna. Yo creo, y además, con el alegato de que el Ministerio Público fue deficiente en la presentación de las pruebas. Un Ministerio Público que se había tomado todo su tiempo y que había sido tan asertivo contra las decisiones que ha tomado y que ha sido tan valorado, de repente empezó a ser ineficiente, en este caso, en el más nombrado de todos. No tenía las pruebas adecuadas que estaba pidiendo la justicia, el juez. Me parece muy extraño eso. Así que yo soy de lo que se inclina a pensar que definitivamente ya hay un proceso de negociación para ablandar al PLD, de manera particular, a Danilo Medina, que todo el mundo sabe que es el jefe del PLD, para ver cómo se logra que ahora la alianza del PRM no sea con Leonel Fernández, sino con Danilo Medina. Mire, Mundo, de acuerdo en esa parte, ya lo había dicho, de que el caso contiene un alto contenido político, pero no estoy de acuerdo con usted. Usted dice que una medida más suave, más llevadera, yo no lo veo así. Ah, no. No. Don Freddy, yo creo que... Primero, ellos tenían cárcel. Sí. Puro y simple. Estaban cerrados. Pero fíjense que la primera disposición de las nuevas medidas es prisión domiciliaria, que eso es cárcel. Lo único que usted esté en su casa. Pero encima de eso, para garantizar que usted no se vaya, que usted no salga de la casa, le ponen un grillete, y ese grillete cuesta cerca de 20 mil pesos mensuales, el mantenimiento. No sé, pero... Ese... Bando. Para ellos, 20 mil pesos como un chele. No, pero que tiene un costo, es lo que quiero decir. Es decir, la tercera es una garantía económica. A él le pusieron, creo que fue en 30 millones de pesos, de garantía económica. Impedimento de salida para garantizar que no salga de su casa, y que tampoco pueda escaparse si se quita el grillete. Don Freddy, de acuerdo. O sea que, mire... A lo que ha salido, a eso es a lo que ha salido el aire. No es más suave, no es más suave... Escúcheme, don Freddy. Mire, 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 oígame. Todo eso que usted dice es verdad. Pero, mire, lo primero, cuando usted dice una garantía de 30 millones, usted que ha abogado sabe que no son los 30 millones, sino que eso es un porcentaje que termina siendo en unos 300 mil, 400 mil pesos. Que yo digo, que tomando en cuenta la suma de dinero que presuntamente se ganó a Alessi Medina, mientras fue el pulpo. Esos son dos cheles para él. Pero aparte de eso, mire, don Freddy. Estar trancado es un lío como quiera. Ahora, no es lo mismo usted estar trancado sabiendo que usted va a ver a sus hijos, que usted va a estar con su esposa, que usted esté en su cuarto, que usted puede, en una casa que no debe de ser pequeña, que usted tiene la libertad de ir a vivencia en su piscina, de que sus amigos van a venir a compartir con usted, van a hacer su trago y su música. Bueno, está trancado es un problema como quiera, pero no es lo mismo. De todas maneras. Está como su potrecito, ahora su esposa le va a comprar la comida que usted quiera, sus hermanos van a ir a visitarlo. No, 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 no es lo mismo. ¿Usted sabe que no? Pero yo de por sí me quedo trancado en mi casa todos los fines de semana. Bueno, el mundo se conforma con poca cosa, porque mire, yo le digo a usted la verdad, estar así en esas condiciones es quizá una tortura mayor. Sí, pero nunca, nunca como estar... Es más, yo conozco una persona, no es amigo mío, sino conocido, que tiene prisión domiciliaria y tiene un grillete. Y nunca nadie lo ha visto de la vergüenza que ese hombre tiene. Ni recibe a nadie en su casa. Bueno, evidentemente que es una vergüenza. Es una situación altamente embarazosa. Pero don Freddy, como quiera, como quiera, estar en su casa, con su familia, con sus hijos, en su cama, en su ambiente, con su música, con su librería, su biblioteca, etc., etc., su computadora, nunca es lo mismo que usted en un cuartito más chiquito que este, con una camita ahí, y que sea un televisorcito de mala muerte, jamás. No, 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 déjese de eso. Y es fácil. Usted sabe muy bien que hay un cambio importante. Ahora, bueno, como quiera sigue siendo un problema, pero... Como quiera sigue siendo un problema. Como quiera sigue siendo un problema. Así es. Digo, el simple hecho de que te involucren en un expediente, es un problema, aunque tú resultes... No, y además, está el estigma de que ya usted cumplió, dos años de prisión, y esa es una condena previa. No, no, dos años son duros. Sí. Esos dos años... Se tuvo un preso un poco corrupto. Esos dos años, don Freddy, para todo eso que está ahí, para ellos, ellos duraron como 15 años y adentro. Me dicen que el ex procurador llora todos los días en casa, y nada más lleva un año. Sí, así, así oye, así oye también. Con el permiso Suyo Mundo, de nuestro televidente, nos vamos a detener para ver unos mensajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!